¿Qué tal amigos de Vidas Unread y Facción Rebelde? Acá converso, Vidas Unread y hoy tengo que presentaros un dispositivo nuevo mirad que es lo que tengo aquí esto que veis aquí es un dispositivo que ha caído en mis manos cortesía de Lenovo se trata ni más ni menos que del Lenovo Yoga 7 Yoga Slim 7 Pro X Yoga Slim 7 Pro X un poquito largo ayer lo recogí y estuve cacharreando, poniéndolo al día esto que veis, esta es la cámara principal esta es la cámara principal me parece una cámara principal que me ha resultado súper interesante primero porque en oscuridad funciona muy bien segundo porque fijaos el ángulo que tiene es una cámara que normalmente muchas cámaras principales está súper cerquita pero no, no, aquí tiene amplitud y tiene una calidad de vídeo bastante buena esta cámara de aquí es la cámara Sony con la que he grabado habréis visto que en el canal os lo voy a poner en el canal en el canal de Vidas Unread hay un vídeo nuevo que es este Surface Pro X de viaje este es el canal este es grabado con la Sony HDR PJ620 y es un poco pues ha sido un poco una crónica de lo que han sido estas pequeñas vacaciones de Navidad que me quedaban unos días y conmigo ha viajado a ver si lo tengo aquí pues este amiguito este amiguito, la Surface Pro X para el viaje mirad que he viajado con el MacBook Pro que eso ha estado bastante bien espera, no sé si se me está grabando sí, sí, sí un dispositivo que es ARM que es Windows estas son las grandes bondades ARM es Windows eso siempre es bueno que es más delgadito que tiene autonomía y que tiene un navegador completo y por supuesto todas mis cosas por ejemplo he tenido que hacer alguna cosa del trabajo de última hora y nada Office 365 mi conexión mi conexión escritorio remoto al sobremesa al equipo de la oficina y a funcionar fácil de llevar ligero y ha sido bastante cómodo ahora hay una carencia que tiene esto y esto que es a la hora de la edición de vídeo por ejemplo la edición de vídeo que el vídeo lo he grabado con esta cámara recordad la la Sony HDR J600 lo que sé bueno pues esa cámara de vídeo pues me he dedicado a grabar vídeos con ella es decir me he pasado pues la semana grabando vídeos he estado en Sevilla en un pueblo de Sevilla en concreto no está en Sevilla sino en un pueblo de Sevilla grabando vídeos vídeos familiares vídeos muy personales y luego ya vídeos que iba intercalando vídeos pues a lo mejor grababa y hablaba un poco de la Surface hablaba un poco de tecnología y bueno voy a volver a voy a volver a la cámara principal para que apreciéis la calidad de esta cámara principal que tanto me gusta toda esa toda esa todo ese caudal de vídeos que lo he grabado con esta cámara voy a hacer una transición para que veáis un poco este es el equipo este es el Lenovo que le tengo aquí en modo dock y y con este monitor un equipo delgadito perdón que me he quitado el micro un equipo delgadito ligero pues este es el este es el Lenovo perdonad que se me olvida a veces que tengo un micro externo bueno voy a dejar la cámara en su sitio y os sigo hablando lo que quería lo que quería deciros es que claro la el MacBook Pro tiene una ventaja incuestionable y cuál es la ventaja incuestionable del MacBook Pro pues la ventaja incuestionable es que el M1 Max tiene una potencia salvaje tiene una potencia brutal y claro importar los vídeos si editar los vídeos en cuestión de nada con la Surface Pro X ya veremos cuando lleguen los los Snapdragon X Series o X Premium o como se llamen ya veremos a ver cómo funcionan que prometen salvajadas pues veremos a ver qué tal van de momento el vídeo lo he editado con el Mac he editado tres vídeos en total uno que es el que el que veis el que habéis visto aquí en Vidas en Red que es el que tenéis aquí por supuesto gatetes mucho gatetes este es el vídeo que podéis ver un gatito por aquí pues los paseitos que das por los pueblos de Sevilla pueblos y por supuesto aquí la la SPX la SPX una cosa que os comenté en el canal una cosa que os comenté en el canal es que he aprovechado ratos muertos que no he tenido muchos pero he aprovechado algunos ratos muertos para hablar para escribir acerca de la serie Surface ese documento que es un documento fundacional se llama Surface el compilatorio os lo voy a enseñar para que lo veáis vamos a compartir pantalla bueno pues lo voy a poner aquí es este de aquí crónicas de la Surface bueno este es un documento largo es un bueno largo bastante largo son ahora mismo 43 folios los que llevo los que llevo escritos es un documento que tiene muchísimas imágenes y es un documento que tiene otra ventaja y es que se remonta a mucho mucho tiempo atrás los dispositivos Surface son dispositivos ya bastante veteranos y son dispositivos que pues a ver donde está el puntero pues son dispositivos que ya acumulan una serie de experiencias y este es el compilatorio mi idea es hacerlo público hacerlo público para que podáis tenerlo y bueno lo que si me estoy planteando a lo mejor es aquellos que queráis apoyar vidas en red pues ofrecerlo a un precio muy módico pero solo para aquellos que queráis colaborar el que no quiera colaborar que lo tenga gratis que lo descargue y que lo lea aquí hablo de todo hablo de la Surface principalmente es el tema la Surface Pro X pero también pues a veces hablo de comparativas como esta que tengo aquí Surface Chromebook iPad que es mejor cuáles son las ventajas de cada uno análisis análisis experiencia de uso es decir esto es un es en parte es un estudio pero el componente fundamental es experiencia de usuario por ejemplo aquí veis como me he llevado en el año 2019 que viajé a Sevilla y aquí estoy en el AVE y aquí estoy con la Surface pues viendo una película ¿no os parece genial? o sea que es pura experiencia de usuario pura aventurita de vidas en red y esto lo voy a lo voy a ofrecer para aquellos que queráis colaborar pues que podáis tenerlo y bueno pues podáis echarle un vistazo a este equipo y por otra parte pues estoy preparando contenido para hablar de este amiguito del del Lenovo del Lenovo Slim 7 Pro X que amablemente me han cedido es un equipo orientado a la productividad se supone que tiene un rendimiento interesante este tiene una tarjeta gráfica una GPU de 2 GB y toma RAM de la RAM compartida que tiene 16 GB de RAM no es lo ideal sobre todo con una con una GPU como la que tiene lo ideal sería que tuviera 32 GB de RAM bueno a caballo regalado no le miramos el diente entonces la idea es ver la productiva es un Ryzen 7 os lo voy a mover para que le echéis un vistacillo es este el equipo un Ryzen 7 con esa GPU teclado retroiluminado sonido Dolby Atmos una pantalla 3K con una tasa de refresco de 120 Hz obviamente no la pongo a 120 Hz son ganas de gastar batería y tampoco yo primero ni mi calidad visual es tan alta ni tampoco es yo tengo esa necesidad aquí la tengo con el adaptador HDMI conectado a la cámara Sony que es la imagen que estáis viendo desde la cámara Sony y aquí tengo más adaptadores el Rode conectado a un USB el cable de carga tiene un USB de carga que es solo de carga eso es muy decepcionante y luego tiene un USB al que tengo conectado un dock con cables HDMI un pendrive USB para el teclado y demás bueno un equipo que es elegante delgadito se ve una construcción bastante apañada bastante ligero y se supone que es un equipo para crear contenido para trabajar y para usarlo así que durante los próximos días espero estar hablando de mis impresiones del equipo estad atentos a mi Instagram estad atentos a Telegram en las notas de este vídeo veréis pues el Telegram de medidas en red donde podéis conectaros y ahí yo uso el Telegram como si fuera realmente pues casi en su momento cuando usaba el blog de vidas en red ¿os acordáis del blog de vidas en red? pues el blog de vidas en red yo iba subiendo de todo fotos a veces escribía con mi teléfono Nokia bueno luego fue Twitter ¿no? pero estoy intentando un poco salir de Twitter aunque alguna alguna cosa subo a Twitter obviamente estoy activo en Twitter pero intento estar más activo en Telegram ¿por qué? porque quiero premiar a esa comunidad de Sardaukar de isleños leales para que vosotros vosotros los isleños pues tengáis contenido más reciente es decir pues si estoy yo que sé paseando o he tenido que ir a trabajar y coger mi Dacia e irme a no sé dónde pues que podáis ir y verlo por cierto una cosa ahora mismo la CPU con OBS que OBS es demandante está al 1% un sobremesa que tengo con un Ryzen 5 modesto se pone al 3% este mismo sobremesa el sobremesa que tengo aquí abajo el 3% y demás ahora está el 0.8% es decir noto que este equipo es más potente que los sobremesas que tengo tanto en el trabajo como aquí en casa bastante más potente 1% en el mejor de los casos podría poner más calidad pues la verdad es que tampoco esta emisión esta emisión que no es una emisión es un vídeo grabado lo tengo a la máxima calidad podríamos podríamos probar a la máxima calidad bueno vuelvo a la cámara frontal y deciros eso os animo a que os metáis a que os pongáis en el canal de Telegram para tener contenido más actualizado aquellos que no lo hayáis visto lo último que he grabado es el vídeo de fin de año con una reflexión que me hago sobre lo que me gustaría que fuera Vidas en Red tenéis el vídeo de la Surface Pro X de viaje un vídeo de viajes con un poquito de todo hay gatos y aquellos que no queráis ver el vídeo el audio del directo de fin de año donde reflexiona un poco sobre lo que quiero que sea el rumbo de Vidas en Red o cosas que me gustaría ir tocando pues tenéis el audio en mi podcast que está en Spreaker en Evox en Spotify el Vidas en Red el podcast así que bueno amigos un saludo a todos dejamos aquí la grabación OBS CPU al 1% 1.1% no está mal está a 30 FPS o sea que podría estar a algo más y aquí lo dejamos gracias por acompañarme dejad vuestros comentarios vidasenred arroba gmail punto com y hasta pronto